Les agradezco sobre manera que continúe con el programa y vamos al debate de la semana. Y para esta semana tenemos un invitado muy especial, es una persona ligada al mundo educativo y que, dicho sea de paso, fue la persona con la que inauguramos este programa hace exactamente dos años. Estamos hablando del Dr. Miguel J. Escala Figueredo. Doctor. Feliz cumpleaños. Gracias, doctor. Hace dos años usted vino por acá junto al ingeniero Ramón Flores. Hicimos el primer programa de visión empresarial, un programa que lo hicimos fundamentalmente de educación y tenemos dos años reflexionando sobre la problemática de la sociedad dominicana, de la economía, de la política y los temas sociales también. Porque yo decía en un programa que me entrevistaron hace un par de semanas, decía que este tipo de programa, doctor, lo importante es la contribución que hacen al debate, la contribución que hacen a reflexionar los problemas nacionales, no desde el punto de vista partidista o político, sino desde el punto de vista de lo que es la realidad del hecho, la realidad del tema. Yo creo que eso es importante. Yo creo que este tipo de programa hace falta en la sociedad dominicana, porque al final de cuentas, al final de cuentas, yo creo que mientras más personas debatan, mientras más personas reflexionen sobre un tema y mientras más personas conceptualicen, se le pueden buscar mejores soluciones a los problemas. Doctor, voy a empezar con una pregunta con usted. ¿Qué se siente ser un ex-rector de una universidad como INTEC? Bueno, haber cumplido con parte de la misión que le corresponde a uno en la vida y asumir otras misiones que son tan o más importantes que esas. Así rápidamente, ¿cómo ves ahora desde fuera la universidad? ¿Cómo usted la ve en grandes rasgos? Es decir, después de haber pasado seis años de dentro, ¿ahora cómo la ves desde fuera? No, yo creo que INTEC es, como yo siempre dije, algo inédito que se ha hecho viable. Es decir, es un proyecto, un sueño que tuvieron una serie de académicos y que poco a poco se ha ido construyendo con grandes esfuerzos y grandes sacrificios, pero que está ahí y que es un símbolo realmente de calidad y de excelencia en la educación dominicana. Un grupo de organizaciones ha creado lo que es el compromiso político y social por la educación. Y hay una comisión de intelectuales que está estudiando los planes de gobierno que están presentando candidatos de los diferentes partidos a esa coalición de instituciones, a ese grupo. Y el doctor Miguel Escala es una de esas personas. Y me gustaría rápidamente que usted nos dijera, doctor, ¿cuáles son las personas, en adición a usted, que forman parte de esa comisión que está evaluando los planes de gobierno en términos de la educación de los candidatos de los partidos? Bien, el comité de seguimiento del compromiso, porque el compromiso no solamente fue un compromiso firmado con los candidatos presidenciales y con muchísimas instituciones del país, sino hay un comité de seguimiento, creyó importante crear una comisión para analizar los programas de los partidos políticos y sobre todo analizar la congruencia de esos programas con lo que se había establecido en la firma, es decir, con lo que son elementos del compromiso real, que es mucho más del 4%, que obviamente el 4% y vamos a poner algo de amarillo aquí en este escenario. Sí, no, porque está demasiado azul está el escenario, vamos a ponerle algo de amarillo al escenario. Realmente es el 4%, pero además del 4% hay mucho más. Entonces, esa comisión que fue designada por el comité de seguimiento está formada por Radamés Mejía, por María Teresa Cabrera, que fue presidenta de la ADP, Magda Pepén, que es una educadora, Cheila Valera, educadora, Nelson Suárez, que es economista, muy preocupado por los temas educativos y de desarrollo, Rita Ceballos, que es educadora, Pablo Mella, que es filósofo y educador y un servidor. Esa fue la comisión que analizó los programas que presentaron los diferentes candidatos. Parte de esa comisión fue la que entrevistó a los candidatos en el programa de Uchi al día por la mañana, durante toda la semana esta que acaba de pasar. Y realmente esa comisión no ha terminado su trabajo, porque esa comisión va a seguir, en la semana que viene sale un análisis de contraste de los diferentes programas, se va a reunir con cada uno de los grupos que prepararon las propuestas de los candidatos para retroalimentarlo y ver las partes que consideramos que pueden ser mejoradas. Una vez terminado ya el proceso electoral y haber un candidato ganador y un presidente electo, se reunirá esa comisión con la Comisión de Educación del presidente electo. Y obviamente lo que quiere el compromiso es darle seguimiento, no solamente a todo este proceso, sino darle seguimiento a las ejecutorias del próximo presidente de la República que asuma el 16 de agosto. Doctor, en este programa tratamos de no comernos la sopa por la orilla, sino de irnos siempre a la profundidad de los temas. Cuidado que está más caliente. Sí, no, por eso, lo que queremos es eso, que se caliente y además se supone que ahí es que está lo verdaderamente importante del tema. Y aquí es lo siguiente, nosotros tenemos una estrategia nacional de desarrollo, nosotros tenemos un plan decenal de educación y nosotros tenemos un plan estratégico de educación. Y me pregunto, ¿hasta dónde esos planes de los diferentes candidatos, de los diferentes partidos, se parecen a la estrategia nacional de desarrollo, se parecen a los planes decenales? ¿Por qué? Porque si no entonces, si son cosas diferentes, entonces estamos diciendo que estamos inventando el agua tibia de nuevo. Bien, el compromiso le dio una gran importancia al plan decenal. Cuando se firmó el compromiso no estaba firmada lo que es la ley orgánica de la estrategia nacional de desarrollo. Y realmente uno de los elementos de ese compromiso es un plan de acción a partir del plan decenal de educación vigente. Es decir, es uno de los componentes, uno de los puntos que se supone que se debe asumir. ¿Por qué razón? Yo creo que la gente del compromiso y la gente que estamos trabajando en educación decimos, no más planes. Es mi punto, es decir, no más planes. Es decir, estos ocho años han sido de muchos planes, muchos foros, muchos otros foros, muchos intentos de pacto, etcétera, etcétera. La gente del compromiso lo que está diciendo, no más planes. Ya hay un plan decenal que puede ser obviamente modificado o puede ser como algunos de los candidatos han planteado, que hay un plan que ellos van a hacer para sus cuatro años, obviamente. Entonces, pero a partir del plan decenal. Entonces, sin duda alguna, ese es un elemento que incorporar la estrategia o incorporar el elemento, primero el plan decenal es importante que se incorpore. Y ese es uno de los elementos que se han evaluado los candidatos. Los candidatos. Los planes de gobierno que han presentado en términos de educación. ¿Qué tanto se vinculan con el plan de educación? Y algunos dicen un plan. Entonces, ¿qué plan? ¿Otro plan? Es decir, porque el esfuerzo social y el esfuerzo de la comunidad de involucrarse en organizar otro plan, habiendo un plan que puede ser modificado, puede ser de alguna manera actualizado con el consenso de las diversas partes, pero tiene que ser una cosa mucho más ligera que no organizar un nuevo plan. Entonces, ese es un elemento. Lo de la estrategia nacional de desarrollo es una cosa reciente. Bueno, doctor, reciente, de reciente aprobación, pero eso tiene tres años. Bueno, pero hasta que no estuviera aprobada no era ley. Sí, pero la mayoría de esos partidos han participado en lo que fue el diseño de la estrategia. Sí, está bien, pero espérate. Pero de todas maneras, la ley, la ley es la que la hace ley, porque tú no sabes el contenido final hasta que no sea ley, porque eso estaba en un proceso de debate y discusión. El plan decenal es muy diferente porque hay un elemento que aunque no es ley, pero hay un consenso que fue lo que se planteó. Entonces, en el caso específico de la estrategia nacional de desarrollo, yo creo que debe incorporarse. Y obviamente creo que cualquiera que asuma el Estado en el 16 de agosto debe de alguna manera decir a su ministro, bueno, hay una estrategia nacional de desarrollo, vamos a ver cómo nosotros realmente entendemos esa ley. Pero obviamente vamos a dejarnos de tontería. Para muchos, esa es una estrategia nacional de desarrollo de este gobierno. Está bien, pero ese es el primer gran error que nosotros cometemos en la República Dominicana, doctor. No te estoy diciendo que no sea un error, lo que te estoy diciendo es que huele mucho a este gobierno. Entonces, de alguna manera... Pero que alguien tenía que hacerlo. Bueno, de alguna forma, estoy seguro que sea el que sea el que gane, sea el que sea, estoy diciendo, el 16 de agosto van a comenzar un proceso para analizar la estrategia nacional de desarrollo y verla como se ha gustado. Porque, por ejemplo, para ponerte un caso, no sé si está incorporado los 10 millones de turistas que el candidato del partido de gobierno ha propuesto. Entonces, hay otras cosas que se han propuesto que los partidos, por ejemplo, el énfasis en el proceso de agropecuario que ha propuesto Hipólito, no sé si está incluido. O los tres colores de la tarjeta solidaridad. Bueno, hay cosas que, de alguna manera, eso no es parte de la estrategia nacional de desarrollo. Eso es sumamente tangencial, la estrategia nacional de desarrollo, y fue dicho en un contexto que no habría que sacarlo. Ahora, el elemento fundamental, el elemento fundamental habría que verlo. Entonces, obviamente, cada candidato y cada presidente y cada consejo de ministros tomará sus medidas. Ahora, yo sí creo que la estrategia tiene que ser una guía, porque ya en el país no necesitamos más planes, más estrategias, y comenzar con una nueva estrategia. Doctor, de todas las propuestas educativas de los candidatos, ¿qué cosas podemos sacar como novedosas? ¿Qué cosas podemos sacar como diferentes a lo que ya tenemos? Primero, hay elementos sumamente interesantes en las propuestas. En las propuestas, está claro que hay un compromiso de todo el mundo de aumentar, aumentar la inversión en la educación. Ya eso de que la inversión en la educación no es necesaria, vamos a tener un presidente el 16 de agosto que no va a decir eso, y eso yo creo que es una ganancia para la educación. Y una ganancia para la educación es que esos candidatos hablan de un incremento gradual. Hay uno que no está claro que en el 2013 incluye elementos que tiene que ver con la educación que es postsecundaria, que obviamente para sumar al 4% y deja como un 3.4% la educación preuniversitaria, que obviamente habría que ver cuáles son los elementos y conversar con los grupos que lo hicieron, porque el compromiso del 4% en el 2013 para cumplir la ley que es del año 97, para cumplir esa ley de educación. Entonces, ese es un elemento fundamental. Hay otro elemento que yo creo que eso obviamente es un logro de la gente que se bajó a trabajar con la coalición digna, del compromiso del grupo que está trabajando, el compromiso del seguimiento, es decir, que ya el 4% es una cosa que se ve como el punto de partida. Bueno, y lo planteaba muy claramente Guillermo Moreno, él dijo el punto de arranque es el 4%, mi problema es el 8% y hacerlo a partir de ahí de manera gradual. Exactamente. Obviamente ahí está, hay un plan decenal que es el que tiene que orientar la dirección en donde se va a invertir y hay que darle seguimiento a esas inversiones porque hay un elemento muy fundamental que obviamente todos han coincidido, que es eficientizar la administración de la educación pública. ¿Qué quiere decir? Bueno, hay un compromiso de reducir los viceministros y ya, bueno, hay un compromiso también que el Ministerio de Administración Pública está establecido, es decir... Está trabajando en eso también. El máximo es 6%, porque no podemos tener un viceministro en cada regional. O por cada estudiante. Exactamente, eso es una cosa que es imposible de mantener. Entonces, o viceministros que no saben ni lo que hacen y que dan vueltas y vueltas. Entonces, hay un elemento que yo creo que eso es fundamental y es fundamental también en términos de lo que es, lo que se ha logrado con esto es realmente eficientizar el proceso. Una cosa que todavía hay que trabajar un poco más, y yo creo que en eso estamos de acuerdo, es el hecho de que digan claramente cómo van a despolitizar los nombramientos de educación. Bueno, doctor, usted está pidiendo mucho. No, 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 porque es que la educación, vamos a estar claros, en un comité político de un sector no se puede decidir quién va a ser un director de la escuela. Está bien, pero eso lo puede decidir Julián Cerullo, lo puede decidir Mascuillo, lo puede decidir el mismo Moreno, pero si usted le dice eso a Hipólito, se lo dice a Nilo Medina, eso es prácticamente imposible. No, 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 pues tiene que ser posible, porque la educación dominicana no puede conducirse con directores nombrados en los comités políticos y con maestros impuestos desde los partidos políticos, eso es imposible. Pero ese ha sido el gran problema de la educación dominicana. Bueno, si ese es el gran problema, lo estamos diciendo y lo vamos a repetir y vamos a insistir en que eso tiene que terminarse, porque tenemos que iniciar. Ningún proyecto educativo que hable de revolución educativa, de transformación educativa, de no sé cuánto, se va a poder lograr si los partidos políticos mantienen esa incidencia no técnica en lo que es el proceso educativo y de nombramiento de personal, como si fuera parte de un botín de clientes más. Entonces, vamos a estar claros. Ese es un elemento que todavía, si yo analizo con detalle o hemos analizado con detalle las propuestas, todavía eso no está claro, qué van a hacer para eliminar eso. Porque es casi deprimente cuando uno oye que un fulano que lo nombran director, se oponen, porque lo que se oponen es decir, se hacen movilizaciones porque no lo nombró el partido. No, eso es imposible. Hasta escuela, ni siquiera hay director, hasta en escuela. Sí, sí, eso no puede suceder. Ni en este gobierno, ni en otro gobierno, ni en ningún gobierno eso puede suceder. Entonces, hay un elemento que yo creo que obviamente la jornada extendida o tanda única, sobre todo, ocho horas, es interesante que los dos contendientes que están en la cabeza de la contienda más algunos otros de los que son también candidatos presidenciales, se han motivado a presentar la tanda única y hacerlo, y yo creo que eso es lógico.